Bueno, pues parece que está grabandito ya. Mañana, sábado 4 de mayo, creo, hay taller de bonsai y aparte viene mucha gente de fuera. No sé por qué se han alineado los planetas, viene mucha gente. Gracias por venir. Y la semana que viene, de lunes a viernes, voy a abrir de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Se abre Cairo en las instalaciones. Yo voy a estar allí, sentado tranquilamente, trabajando arbolitos, haciendo esquejes, haciendo acodos, alambrando, no tengo ni idea. Pero trabajando bonsai. Estaré en el banco de trabajo, sentado al fondo, trabajando bonsai, quien quiera es libre de venir. A ponerse allí conmigo a trabajar, con sus propios árboles, con los míos, si quieres venir a comprar algo. Desde el lunes hasta el viernes. No voy a decir que a partir de hoy, en lo sucesivo, voy a abrir todos los días entre semana. Permitidme que lo anuncie el viernes. Hoy, viernes 3 de mayo, digo que la semana que viene voy a abrir todos los días de 12 a 2. Voy a estar allí, con las puertas abiertas, sentado al fondo, trabajando. Todo el mundo es bien recibido. Pero, el viernes que viene volveré a actualizar. Voy a hacerme cuadrantes semanales. No voy a decir que siempre, todos los días, etc. Voy a hacer cuadrantes semanales. Que tenéis alguna duda de, oye, que estoy por aquí, que estoy por la zona de vacaciones, y no sé si todavía está abierto o no estoy abierto. Pregunta, atención al cliente. May Rodríguez, atención al cliente, va a estar siempre actualizada sobre si está abierto de 12 a 2 o no. De momento, este lunes, que es 4, 5, 6. Lunes 6. Martes 7. Miércoles 8. Jueves 9. Y viernes 10. Voy a estar abierto de 12 a 2. ¿Ok? Vale. Y el viernes 10. Anunciaré si la siguiente semana estoy abierto todos los días, o dos días, o tres días, o cuatro días. Tengo que hacerme los cuadrantes así porque tengo muchas responsabilidades, muchas cosas que hacer. Entre ellas tengo que renovar el carnet de identidad. No por, no por, no por caducidad, sino por un cambio de dirección. Y tengo que empezar a tramitar también el carnet de conducir que me caduca este mes de mayo, a finales de mayo. Entonces tengo que, tengo que, tengo que hacer cositas por la mañana. No voy a poder estar todos los días, ¿vale? Tenerlo en cuenca. Si es verdad que yo pretendía hacer esto cuando terminara de arreglar la nave y tenerlo todo perfecto, pero creo que si espero ese momento no va a llegar nunca. Siempre hay cosas que hacer. Entonces voy a abrir ya de 12 a 2. Y desde las 8, que yo llego más o menos, 8 y media, hasta las 12 del mediodía, pues tengo que hacer todo. Mis vídeos, mis cajitas, mi riego y mis historias. Y ya está. De 12 a 2. De este lunes al siguiente viernes, del lunes 5 creo que he dicho, al viernes 10, voy a estar de 12 a 2. La puerta va a estar abierta. Podéis meter el coche hasta adentro. Eso tiene un pequeño parking. Podéis meter el coche en el parking. Y eso sí. Normalmente en los talleres digo, estamos de 10 a 2, ¿no? Los sábados. Y luego a las 2, 2 y cuarto, 2 y media, estoy allí todavía con gente tal. Aquí no puede ser. Entre semana, a las 2, tengo que tener mi culazo en mi cochazo para ir a recoger a mi mujer. O sea, que a las 2 menos 5 os estoy echando de la peor forma posible. Ahí con la garrota. Pero no, en serio. Entre semana no puedo jugarme. Entre semana, a las 2, tengo que estar cerrado y ya saliendo para Cádiz. Y básicamente esas son las novedades. Mañana en el taller, trabajo bonito. Vamos a hacer mucho mini bonsai. Yo, yo, personalmente yo, voy a estar haciendo muchos esquejes para seguir con mi producción de ficus. Si alguien quiere ponerse conmigo a esquejar, maravilloso. He cambiado los bonsai de la exposición, de lo que es el muso de bonsai. He quitado algunos, he puesto otros. Si hay alguien que quiera que le apetezca quitar un poco de malas hierbas de esos bonsais, gracias por ayudarme con el mantenimiento de eso que al final es para vosotros. Y hay que trabajar sonares, hay que seguir alambrando, desalambrando y alambrando Olmos Nire y Olmos Parvifolia. Vamos a hacer mucho mini bonsai, que es un trabajo... precioso. Y poco más que contar, la verdad. Básicamente la novedad es esa, que... De este lunes a este viernes, de 12 a 2, puertas abiertas. No es un taller al uso donde va a haber 40 personas. Vendrá alguien o nadie. Pero quien venga será bien recibido o bien recibida. Yo voy a estar allí, trabando mi arbolito, de relax, de tranqui, de guay. Poco más que añadir. ¿Alguna novedad? ¿Algo que se me ocurra? Nada, este fin de semana va a haber joyitas, pocas, pero va a haber joyitas. ¿Sabéis que las joyitas se anuncian un día antes para miembros del canal? ¡Ay, no! Claro, tendría que haber grabado el vídeo hoy para subirlo esta noche y no lo he hecho. Mañana, sábado por la noche, se sube el vídeo de joyitas para miembros del canal. El domingo, a lo largo del día, se hace público para todo el mundo. ¿Queréis tener esa pequeña ventajita? Pues serán miembros del canal y ya está. Gente, muchas gracias From The Cocoro por estar ahí, como siempre. Repito. Desde este lunes hasta este viernes, los cinco días, voy a estar abierto de 12 a 2. Y el siguiente viernes volveré a anunciarlo en este mismo formato. Que tenéis duda de, oye, no estoy seguro si lo habéis dicho que sí, que no, no lo tengo claro. Que me confirme, May Rodríguez. Mandad un WhatsApp. WhatsApp siempre es mucho más fácil, pero ten en cuenta que May está en Chile. Entonces hay un cambio horario importante. Si le escribes por la mañana a las nueve, va a estar sopa. Así que, si le vas a preguntar, hazlo un día antes, por lo menos. Y pregúntale a May Rodríguez, teniendo en cuenta la diferencia horaria, si ese día voy a estar abierto, si no voy a estar abierto, y ella te lo va a confirmar. ¿Vale? Nada, no voy a enrollarme más. No voy a intentar llegar a los ocho minutos para meterle sus buenos anuncios. Pero, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, mañana va a haber taller. Por cierto, el sábado pasado se grabó un taller magnífico, donde se habló del desfoliado parcial de los árboles y de cómo cortar la hoja en bisel. Se habló del peso en relación al calibre del tronco. Se grabó la huida de mi ficus decapitado, que se lo llevó su nuevo propietario, que es el árbol que lleva más tiempo en mi vida. Y hay un diseño que está haciendo al magro con un híbrido grande genial. Todo eso se grabó. Estuvo lloviendo hasta las once de la mañana. Tuve la maravillosa idea de poner la cámara bajo la lluvia y se fue todo. Se perdió. Cuando fui a descargar la tarjeta de memoria, tarjeta vacía, como si no hubiera grabado nada. Entonces, es una pena, pero haré un vídeo recopilatorio de las fotos que sacó Yolanda, de la partida del ficus. Al magro grabó en modo timelapse con la GoPro el trabajo que estaba haciendo con el Junipero. Yo puedo volver a explicar lo del desfoliado parcial con tantos las hojas en bisel y lo del peso de las copas en relación al calibre del tronco. Pero estuvo muy guay porque fue un diseño de un ficus. Y como soy un hombre decente, honrado, honesto y increíblemente atractivo. Mira qué perfil griego. Y he dicho que no me voy a extender hasta los ocho minutos, pero me está saliendo casi sin querer para meterle sus buenos anuncios. Voy a cortar este vídeo justo antes de llegar a los ocho minutos para que veáis mi compromiso con la honradez, con la decencia y con la honestidad. Sin antes aprovechar y deciros que podéis haceros miembro de la membresía WhatsApp VIP de Ngakusei y de Yo soy Kairuen, que en todas vais a tener acceso a las hollitas 24 horas antes. Mira, faltan tres segundos para llegar. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Qué coraje! Gracias.